Cuando alguien no está de acuerdo con tu criterio, con tu opinión, o tú no estás de acuerdo con la opinión y el criterio de alguien, hay un desacuerdo. Y la gente piensa que los desacuerdos son malos, pero esto no es así. Si quieres conocer un poco más el tema, ya sabes lo que tienes que hacer. Acompáñame. Hola, bienvenido a mi canal. Soy Alija, una cubana que desea compartir contigo siempre diferentes temas, no solo de la vida cotidiana del cubano, también de nuestras costumbres y de la vida en general. Quiere decir que este canal lo puede ver tanto los que quieren conocer de cubo, como los que quieren conocer un poco de crecimiento personal. Hoy vamos a hablar acerca del desacuerdo, porque las personas siempre consideran que cuando no estamos de acuerdo con la opinión y el criterio, la forma de pensar de una persona, hay un problema, hay una crisis. De hecho, en una conversación, las grandes discusiones comienzan cuando existe un desacuerdo. Y llamo discusiones a las discusiones negativas, porque las discusiones positivas son aquellas en las que existe un diálogo de respeto, en los que se escuchan los criterios diferentes a los nuestros y se valoran y se pesan. Y aunque no estés de acuerdo con ello, aún así, tú valoras y pesas eso. No necesariamente cuando existe un desacuerdo hay un problema, simplemente tienes que respetar eso. Entonces, los desacuerdos, no es que se acabó el mundo, es que ahora va a empezar un apocalipsis. No, 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 no. Las personas, lo bueno de ser todos diferentes y auténticos, es que tenemos una manera de ver la vida que viene marcada también por nuestras percepciones que tuvimos en el transcurso de nuestro pasado, en nuestro presente. Incluso de lo que nos rodea alrededor, de lo que nos marcó en la familia, de lo que nos marcó en la sociedad y de la manera en que cada uno enfrenta cada una de esas cosas. Entonces, un tema, un concepto de cualquier cosa, se puede convertir para nosotros siempre en un desacuerdo a como yo veo y pienso las cosas. Esto nos enseña que una misma situación la pueden ver de una manera diferente y, por supuesto, al crearse este desacuerdo, escucha, no es una crisis. El desacuerdo no es una crisis. El desacuerdo nos aporta elementos muy buenos. ¿Quieres conocer estos elementos buenos? El primer elemento positivo que aporta el desacuerdo es la posibilidad de que nuestros ojos, nuestros oídos puedan ver y escuchar un mismo problema, una misma situación, una misma temática, de una manera totalmente diferente. Tal vez de la que ni siquiera nos había pasado por la mente, de la que ni siquiera habíamos imaginado y que tenemos que ser receptivos. Los desacuerdos, cuando es en relación, hace algo de nosotros, hasta nos ayuda a decir, mira, no lo había visto de esta manera, mira qué percepción tienen. Tal vez tú estés haciendo las cosas con una intención y, sin embargo, quienes los están recibiendo, los receptores tuyos de tu intención son totalmente diferentes. No lo estás haciendo de la manera correcta para que se logre la intención con la cual te propusiste o simplemente no es así. Entonces te ayuda a decirte, qué tengo que hacer, déjame revisarme, cómo lo puedo cambiar. Porque ese desacuerdo de opinión que tú tienes, a lo que yo pretendo que tú tengas, tal vez, escuchándote a ti en el desacuerdo, yo puedo entender que puedo mejorar, que puedo cambiar. Incluso puede ayudarte al desacuerdo, abrirte la perspectiva a entender otros procesos. Hay algo muy importante en el desacuerdo y es lo siguiente. Cuando tú tienes la capacidad, por el respeto, de escuchar a la persona que no está de acuerdo con lo que tú estás diciendo, que no estás de acuerdo con lo que tú estás planteando, tú tienes la facilidad y la bienaventuranza de poder escuchar posibles soluciones a problemas, perspectivas diferentes de cómo va en la vida. Incluso volver a trazarte las metas o volver a trazar las estrategias, mejor dicho, para ver cómo puedes solucionar los problemas. Yo quiero dejar algo bien marcado con respecto al desacuerdo. El hecho de que exista un desacuerdo no significa que obligatoriamente se tiene que llegar a un acuerdo. Usted puede analizar un tema, aprender a escuchar cómo opina la persona, respetar, analizar, y no necesariamente tienes que llegar a cambiar esa persona, la posición, a estar de acuerdo contigo, ni tú tienes necesariamente que cambiar tu posición y estar de acuerdo con él. Simplemente va a existir el respeto. El respeto de que mira cómo ves la vida, mira cómo ves este suceso, mira cuánto puede aportar y esto me enriquece. Esto es lo bueno de ser humanos, amigos, de ver las cosas diferentes, de analizar, de respetar, de estar en desacuerdo. Quizás mañana los dos lleguen a un punto en común, porque aún en el mismo desacuerdo, como pueden existir varias cosas dentro de un mismo tema, sub temas, en los que hay un tema general en el que está el desacuerdo, para explicarme mejor, y ese tema tiene sub temas y cuando empiezan a conversar dicen, sí, sí, no estoy de acuerdo con esto, ok, yo sí, ok, de una manera respetuosa. Sin embargo, en algunos puntos de este tema central, algunos sub temas, sí estamos de acuerdo. Entonces, no es tanto el desacuerdo o una división, más bien buscar los puntos comunes en los que se pueda trabajar cuando se está trabajando en equipo, en los que se pueda crecer. Quizás tu opinión de desacuerdo me aporta a mí en estos puntos del sub tema y puedo seguir creciendo. Entonces, esto es algo positivo. Es todo por hoy, amigos. Así que ya sabes, hasta un próximo tema en el que estaremos conversando de Cuba, de nuestras costumbres o de crecimiento personal. ¿Sabes quién soy, verdad? Soy Alíja.